hola muy buenos días bienvenidos a mi cocina a feliz y cocinando hoy vamos a preparar una tarta de queso con crumble de manzana o crujiente de manzana es una tarta muy vistosa súper fácil pero que está buenísima vamos a ver los ingredientes 15 centímetros con base desmontable vamos a necesitar 50 gramos de mantequilla derretida un paquete de galletas maría o galletas digestive la que más os guste dos huevos una lima vamos a necesitar la ralladura y el zumo de media lima 400 gramos de queso fresco de crema de queso tipo filadelfia tres cucharadas de crema crema o nata para montar una cucharada de maicena 60 gramos de azúcar esto es lo que vamos a necesitar para ir preparando primero la tarta de manzana así que vamos allá lo primero que vamos a hacer es picar las manzanas las galletas así que vamos a poner un paquete de galletas 100 gramos en una picadora estas me gustan mucho porque tienen un sabor a mantequilla que me encanta vamos a poner un paquete entero y aquí como ves tenemos las galletas totalmente picaditas así ahora le vamos a añadir la mantequilla derretida yo aquí tengo 50 gramos voy a probar si con esto suficiente y tiene que quedar bastante pastosa para poderse pegar a las paredes del molde vamos a mezclar bien y a ver qué tal aquí las tenemos después de haberlas mezclado y vemos así si se pegan yo creo que necesitan un poquito más de mantequilla así que le vamos a añadir unos 20 gramos más de mantequilla derretida aquí lo tenemos en total he echado 80 gramos de mantequilla ahora mezclamos bien y lo vamos a verter en el molde y vamos a forrar con él el molde y las paredes yo he puesto un poco de papel de horno en la base que la voy a pegar con un poco de mantequilla para que se me quede adherida al fondo para que no se se levante ya sabes que es papel de horno se levanta muy rápido y vamos a echar los panos vamos aplastando primero a la base que no quede una capa muy muy gruesa empezamos con las manos y si vemos que no después cogemos un vaso y vamos veis yo voy a ver si se ve bien voy así y aplasto veis cómo queda así y he hecho las paredes y vamos echando un poquito de la mezcla y con los dedos vamos empujando empujando hacia abajo y hacia los lados y así se nos va pegando tanto a los laterales como veis como a la base no os preocupéis si se os va rompiendo la base porque como aquí tenemos más galletas lo primero es las paredes que son más difíciles de pegar ¿ves? así una vez que ya tenemos las paredes más o menos no nos van a quedar perfectas obvio pero bueno lo más que podamos y ahora pues la base si vemos que un lado ha quedado más grueso pues intentamos aplastar así un poquito y ahora así bajamos con los dedos aplastamos bien que se nos quede así los bordes que no se nos quede unos bordes gruesos y como veis con 100 gramos de galletas ha sido más que suficiente así ¿veis ver? a ver que os lo enseño los bordes y la base cuando no nos quedan los bordes perfectos pues va a tener un aspecto más rústico, más casero y esto ahora va a la nevera ¿vale? y mientras vamos a ir preparando la base de la tarta de queso ahora vamos con la tarta de queso lo primero es encender el horno a 140 grados calor arriba y abajo y ahora vamos a echar el queso y con unas varillas vamos a intentar sacar el queso 20 minutos antes para que nos sea más fácil de manipular vamos a batirlo un poco con unas varillas yo lo voy a hacer con unas varillas manuales luego le vamos a añadir los huevos así que lo primero va a ser el queso puede ser cualquier queso queso tipo filadelfia tiene que ser ninguna marca específica este que yo tengo es del Aldi y la verdad que me sabe igual que el filadelfia aquí tenemos el queso y ahora sí con la espátula vamos a ir mezclando un poco por eso lo hacemos de a priori con las varillas se nos va a meter todo por las varillas y ya está vamos a ir que esté un poquito cremosito y le vamos a añadir los huevos aquí tenemos uno y el otro si os resulta más fácil lo podéis hacer con una o la batidora las tres cucharadas de crema si no encontráis casi espesa podéis usar nata pues unas tres cucharadas así bien bien hermosas ahora ya con ayuda del batidor vamos a ir batiendo ahora le vamos a echar el azúcar como veis esta tarta no lleva mucho azúcar porque le seco las manzanas que las vamos a poner arriba que van caramelizadas la maicena ralladura de limón y el zumo de medio limón bueno en mi caso de lima la cáscara de la ralladura de lima la verdad que con la lima a mi me gusta muchísimo más que sabor que tiene que con el limón pero bueno para gusto están los colores y 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 no sé si podéis ver que se ve por ahí la lima y todo. Esto lo vamos a meter en la base y al horno. Lo vertemos aquí. Ahora la vamos a meter 140 grados al horno. Calor arriba y abajo durante 60-65 minutos y luego cuando pase el tiempo apagaremos el horno, lo dejaremos semi abierto y con la tarta de queso dentro. La dejaremos simplemente 10 minutos para que no haya un choque de temperatura. Ahora vamos a seguir con nuestra tarta de queso. La tarta la tenemos en el horno y mientras tanto vamos a preparar la manzana. Para ello vamos a necesitar la manzana, que aquí la tengo pelada y troceada. Yo he utilizado una reineta. Aquí tengo una cucharada de azúcar moreno. Voy a necesitar un poquito de mantequilla y, opcional, quien le quiera echar una pizca de canela. Vamos a encender y vamos a poner a calentar la sartén. Vamos a echar la mantequilla. Vamos a dejar que se derrita bien. Y enseguida vamos a echar la manzana. Vamos a dejarlas que se cruzan un poco. Y cuando estén semi blanditas, añadimos el azúcar. Bueno, semi blanditas. Cuando estén un poquito hechas, añadimos el azúcar y las dejamos caramelizar un poquito. Aquí, como veis, la manzana ya se está dorando un poquito. En este punto vamos a echar el azúcar. La canela la vamos a dejar hasta que esté todo hecho, para que no nos deje un sabor a quemado. La canela la dejamos al final, cuando ya retiremos la sartén del fuego. Os dejamos cocinar otro ratito. Podéis poner aroma de vainilla en lugar de canela, o no poner nada, poner unas gotitas de agua de azahar. Lo que os guste más. Dejamos cocinar un rato, unos 5 o 10 minutos y listo. Aquí tenemos nuestras manzanas que han estado nada, dos minutitos después de haber echado el azúcar. Y ya están casi listas. Voy a apagar el fuego. Retiro, voy a echar una pizquita de canela. Tenemos nuestra cheesecake, después de haber estado una hora en el horno. Ahora le vamos a añadir la manzana encima y le vamos a preparar un crumble. Aquí como veis voy echando la manzana, así la vamos repartiendo y listo. Para el crumble le he puesto en esta taza 30 gramos de harina, 30 de copos de avena, 15 gramos de mantequilla fría, cortada en trocitos y he puesto una cucharada de azúcar. Ahora con los dedos lo vamos a trabajar un poquito hasta convertirlo en una pasta arenosa. Como veis, como si fuera arenilla. Ahora vamos a cubrir nuestra tarta de queso con el crumble. Seguro que nos sobra un poquito de crumble, pero no pasa nada. El horno, así queda como veis, al horno unos 15 minutitos, calor arriba y abajo a 180 grados. Y así, chicas y chicos, ha quedado nuestra tarta después de haber estado unos 15 hasta 20 minutitos en el horno. Veis que el crumble está todito dorado. Nada, ahora vamos a dejar reposar en el molde para que coja cuerpo y luego la sacaremos y la pondremos en la nevera. Lo mínimo de 4 horas. Estaría muy bien dejarla toda la noche. Después os enseño el corte. Y así es como ha quedado nuestra tarta de queso con crumble o crujiente de manzana. Ahora la voy a abrir para que veáis como es por dentro. A ver... Y así quedaría. Ahí tenemos la manzana, el crumble, la manzana y la tarta de queso. Que tiene una pinta, está súper cremosa. Nada, espero que la hagáis. Y espero que os guste tanto como a mí. Y si es así, que me lo hagáis saber. Si os gusta, dadle a like. Suscribiros. ¡Hasta la próxima!